Y vámonos con una reacción digital express para dar mi opinión crítica y comentario sobre el que supuestamente será el último audio que va a compartir la lomera en relación a sus temas personales y privados en la India. Pues bueno, yo primero debo comentarles que estoy muy contenta por este audio. Yo creo que ahora mucha gente entenderá muchas cosas que nosotras dijimos y que nos han criticado, nos han tratado de desmentir, nos han dicho de todo, el hate. Pero al final, escuchando este audio, ustedes pueden entender por qué dijimos muchas cosas y estoy muy agradecida porque el tiempo, el padre tiempo es muy sabio y todo lo pone y lo acomoda en su lugar. Si nosotras nos hubiéramos precipitado en su momento a decir todo lo que sabíamos y sabemos porque no hemos dicho ni la mitad, esto no hubiera seguido. Hubiera sido un tema para una semana y se acabó. Pero, vuelvo a repetir, dosificamos la información. Y oigan, fuerte, sí, fuerte el audio, pero repito, a mí me encantó. Y les voy a decir por qué. Primero, no solo porque se comprobaron cosas que ya hemos dicho, sino porque quiero puntualizar situaciones que yo les puedo explicar a ustedes para que las entiendan. Primero, algo que casi me muero de risa, ¿no? Es que esta mujer no dejaba hablar, quería gritar más para tapar la voz, lo que hace un narcisista como un comportamiento normal. Nada más se tiene que escuchar su voz, la tuya no. Él no quiere saber qué es lo que tú estás pensando, ni que le estás llevando la contraria, ni acepta crítica. Este es lo suyo, lo suyo, y es lo que hizo. Y eso la llevó a cometer muchas tonterías. A ver, asegura que Feroz la tuvo secuestrada durante 12 años y que fue víctima de todo tipo de abusos. ¿12 años de secuestro? Cuando en el video previo a la publicación del audio dice que no todo fue malo, que hubieron cosas buenas, que en la relación pasaron momentos buenos. Y, o sea, ¿quién te entiende? Lo mera, te urge ayuda psiquiátrica. Te urge. Bueno, Feroz efectivamente le dice que si ella llega a ir a la India con su padre, él va a proceder a meterla a la cárcel. ¿Sí? Ella a sus hijos se los explica de un modo como que impide que ella regrese. Dice, no, gente, cuando él hace esa amenaza, yo se los puedo decir porque yo lo sé, nosotros lo sabemos, hubo una amenaza muy fuerte por parte de ella. Y él dijo, bueno, mi familia me ha pedido hace tiempo que no dejemos en saco roto el por qué el patriarca murió como murió en casa. Por qué se agravó después de que esta mujer le dio medicina y está todo documentado y han estado guardando pruebas hace meses también. Pues voy a proceder a avisarle que en cualquier momento que ella quiera venir de una manera directa contra mí para quitarme a mis hijos, yo la voy a denunciar precisamente por el fallecimiento de mi papá. Y se lo dijo, se lo dijo, porque a ver, ella los acusa de negligencia a la familia. En ese momento en la India, y ella misma lo documentó, no se puede hablar de negligencia en ningún sentido. Estaban los hospitales sobresaturados, faltaba oxígeno, faltaban medicamentos, la crisis era terrible, en la calle se veía. Ella lo documentó, así que si el papá de Feroz no fue al hospital en ese momento es porque era imposible. Sin embargo, sí lo visitó un doctor en casa, lo atendió y pues bueno, hizo lo que pudo, finalmente él fallece. Para la familia, el hecho de que esta mujer intervino dándole un medicamento aceleró el proceso y el señor fallece. Para la familia, esta familia es muy noble, a pesar de que ella los quiere poner como monstruos. Le han permitido a ella muchas cosas, inclusive también lo mencionamos nosotros, a ella no le dicen Nana, no le dicen Nayeli. A ella la llaman por un hombre muy cariñoso, algo así como princesita, reinita. Ese es el nombre con que la llamaban porque realmente en esa familia la han querido mucho, ¿eh? Bueno, Feroz le hace esa advertencia a ella, si tú vienes, yo voy a proceder a denunciarte por el fallecimiento de mi padre. Pero fue porque antes hubo una amenaza, de la cual yo no puedo hablar desgraciadamente. Yo esperaba que ella lo expusiera. Pero no eres tonta, ¿verdad? Lo mera, no lo vas a exponer. A pesar de todo cometiste muchos errores. Mira, otro gravísimo, pero gravísimo error es cuando entre provocación y provocación, diciéndole a Feroz que es un ignorante, que no sabe de leyes y que su hermano va a perder su trabajo, su casa. Y tiras todo ese tipo de amenazas, lo provocas para que él salga a responder algo que nosotros dijimos. Y yo creo que nadie lo ha creído. Cuando nosotros dijimos que el Señor te denunció ante la embajada, es verdad, y él ahí lo confirma en esa llamada. Efectivamente, él va a la embajada y te denuncia por abandono de hogar. Deja un precedente, porque él ya te conoce y sabía que tú ibas a volver. O dime tú, si no es por eso que te disfrazas cuando llegas a la India, porque sabías que él te había advertido que si ibas con tu padre, te iba a hacer la denuncia por el fallecimiento de tu exsuegro. Ah, ¿verdad? Bueno, por eso, mi gente, nosotras siempre aseguramos que ella no se presentó nunca, pero nunca a la embajada. Porque de haber ido a la embajada, se hubiera encontrado con esa denuncia que hizo Feroz ante la embajada. No es una denuncia legal, es solamente una denuncia de hechos, de algo que pasó, ¿ok? Y ella, pues, lo sabía. Ella lo sabía, por eso no tuvo nunca un acercamiento con la embajada. Eso es mentira y yo agradezco al tiempo, al padre tiempo, que en esta llamada, Feroz lo expone. También dice que ella está en contacto con la primera esposa y que se están ayudando mutuamente. Y le dice, tú tienes una denuncia por violencia. Reina, aclárale a la gente que efectivamente la primera esposa interpuso una denuncia por violencia doméstica, pero no solamente fue contra Feroz. Tú estás incluida en esa denuncia, porque tú actuaste de muchas maneras negativas delante de ella y de sus hijas, ¿ok? Y también nosotros informamos hace meses que Feroz está ya reconectándose con sus hijas. Lo ha permitido la primera esposa. No ha sido fácil. Él tiene el propósito de poderlas apoyar para que estudien, para que vayan a la universidad. Tiene una hija de 15 años y una de 17. Y una de ellas va a ser abogada. Así que, reina, te lo dejo de tarea. Gracias a la vida, gracias al tiempo, al que tú no estás en la India, es que él ha podido reconectarse con sus hijas. Y le está costando mucho. Y hay mucho dolor de por medio, pero lo va a lograr. ¿Qué acusación tan grave te hace Feroz cuando te dice que estás consumiendo y que bebes alcohol? Qué acusación tan grave, pero no es sorprendente. Porque sabemos quién es tu pareja. Tu pareja con la que cumples un año de relación el próximo 12 de octubre. Relación que tú retomas cuando la cortas primero en tu adolescencia porque viste que él estaba en malos pasos. Y la retomas a finales de mayo, principios de junio del año 2023. Y es ahí donde paras todos tus proyectos de inversión y de bienestar para tu familia. Como esa camioneta que encargaron para el verano. Suspendes totalmente el pedido y suspendes todo lo que se iba a hacer para el bien de los niños, la casa. Todo lo suspendes porque tú ya estabas con tu plan para venirte a México donde has estado todo este tiempo. ¿Ok? Algo más, querida. Feroz menciona una situación muy grave. Que esa situación nosotros ya la sabemos, mira, entre lo que hay con tus hermanos. De tu mamá una y mil historias. De tus primas. De mucha gente de tu familia. Y Feroz lo sabe por ti. Porque para tú quedar como víctima y convencerlo de que él te tenía que rescatar de México y llevarte a la India. Tú lo que hiciste fue inventarle una gran historia. Como esa de que tu padre a los 15 años había abusado de ti. Por eso el día que tú le llegas a él, antes de que él viajara de regreso a la India, toda golpeada y toda maltratada y llorando. Y dices que tus padres te han golpeado. Él no lo dudó. Él no dudó en protegerte. Pero todo eso no lo inventó Feroz. Feroz no va a inventar eso de René. Porque de lo último que él dijo de René fue que él le había agarrado, le había agarrado mucho aprecio a tu padre. Por el trato, porque cuando estuvo tres meses con ustedes por el tema de la pandemia, que realmente él aprendió a conocer a tu padre. En las conversaciones René no es importante. Por eso te digo que de lo último que él decidió comentar fue que le tomó aprecio a tu padre. Y yo creo que por eso en ese momento de desesperación y por la amenaza que tú le haces. Porque hay una amenaza muy grave. Por eso está esa llamada así. Por eso está subido de tono todo. Y después tú ya te haces la que no te está gustando lo que está diciendo porque te está poniendo en evidencia. Pero es la verdad. Feroz supo que tu padre abusó de ti a los 15 años porque tú se lo contaste. Y tengo pruebas. Y quiero que tú saques tus pruebas también. Lo mera. Yo no voy a ser tan imbécil de sacar algo que me comprometa si no vas tú por delante y lo voy a seguir repitiendo siempre. Esa situación, mi gente, no es que Feroz sea malo y la inventó. No, 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 no. Ella es de lo mucho que le contó sobre su familia. Él tiene esa familia en un concepto muy feo, ¿eh? Muy feo. Y les ha ayudado para que coman. No como salen que el papá le mandaba dinero. No, 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 no. Si el señor le quería hacer un regalo a su hija, a sus nietos, aceptado. Pero si hay alguien que en su momento les ayudó a esa familia para que comieran, fue Feroz. Y eso me gustaría que algún día ya lo reconociera y lo saliera a decir. Porque conocemos la historia perfectamente. Es muy triste. Lo mera. Todo lo que se dijo. Tus amenazas de que voy a ser más mala que tú, 10 veces más mala y todo eso. Y que ojalá ya no estés en esta vida, bla, bla, bla. Y que tú qué malo y que yo qué víctima. Todo eso lo mera. No es más que en contra de ti. Y me da mucho gusto que se hayan dicho las cosas. Me da mucho gusto. Eres muy tonta. Definitivamente. No sabes lo que haces. Gente, ya me voy. Les dejo un beso. Que espero que se escuche fuerte. Y los invito a que vean las reacciones de mis compañeras el día de mañana. Porque ya van a desglosar todo esto. Ahí tienen a Empapáyate de Chisme con Mariló. A Salseo con Arancha. A mi querida Chismes y Rumores. A Siva. A mi querida Karen Podcast. Y también, por supuesto, a la señora del Mitote. Que ninguna es mi amiga personal. Con ninguna hablo en privado. Y nos contamos cosas. Pero son mis compañeras. Y hemos mantenido firme nuestro contenido. Y hemos respetado el trabajo de los demás. Y no hemos recurrido a bajezas. A planear algo contra alguien. A buscarle el desprestigio. No. Siempre nos hemos mantenido firmes. Y ellas cuentan con todo mi respeto. Por ser como son. Y miren, nosotras seguimos con nuestro tema. Y todo lo demás se está cayendo a pedazos. Me voy. Hasta mañana. Ya les dejé un beso. Que espero que se escuche fuerte. Voy a dejar otro. Y otro. Y otro. Y nos vemos mañana. ¿Qué les parece? Chao, chao.